Música Bueno amigos, empezamos una nueva aventura Me acompaña Renatito Anda laika por ahí Si laika Anda ahí Bueno vamos a ir al Cerrito de la Higuera Vamos un ratito Está nublado Luchamos la tarde Parece que va a llover Está nublado Bueno, en la primera señal Nos vemos Bueno, tenemos la primera señal Miren Miren, entregrada Una hebillita De hierro Miren Ahí está lócido Bueno, primer señal Seguimos Bueno, seguimos con laika Hola Y Renato acá Mira que encontró Renato, a ver Música Eso Es como un martillito Jeje Bueno No le di Monedita Pensé que iba a ser Bala Miren ahí Quedó verde Quedó verde Bueno, parece que son dos centésimos Esta tiene que ser de De 1909 1901 Vamos a ver Vamos a ver si la podemos limpiar un poquito A ver si se nota la fecha Bueno, ahí se nota la fecha No sé si se podrá ver Pero es 1901 Ahí se nota Ahí se da el solcito Bien abajo ahí 1901 Bueno, seguimos Bueno, al lado de la De la moneda hay otra señal acá Muy similar A Renato nos va a dejar Ahí, casi se me cae el coso Así más rápido Está muy dura la tierra Calculo que va a ser moneda Calculo que va a ser moneda Fue al lado del otro pozo Al lado del otro pozo A ver A ver que encontramos la moneda A ver que encontramos la moneda A ver cómo sale No 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 una moneda 2 centésimos también también debe ser de 1901 bueno, seguimos seguimos bueno, tengo otra señal me daba 18, 19 mire un clavo antiguo se nota que es un clavo antiguo después si consigo una fotito le pongo como era tiene más o menos 10 centímetros, 15 centímetros bueno, seguimos bueno amigos nos vamos despidiendo bueno, fue una aventura corta encontramos dos monedas de 2 centésimos de 1901 antigua bueno, una hebillita bueno, hasta la próxima aventura chau, chau, chau bendiciones Mateo 7, versículo 13, 14 los dos caminos entren por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la destrucción mucha gente toma ese camino en cambio la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran amén ah no 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 mi